El pantalón en cuadros, blanco y negro, es una prenda versátil en el armario de cualquier mujer. Pero al mismo tiempo, representa un desafío combinarlo de manera elegante y moderna. Sin embargo, después de experimentar con diferentes combinaciones y explorar diferentes opciones, descubre algunas estrategias que te permiten lucir trendy con este pantalón y te dará confianza en una variedad de situaciones. Aquí te comparto los secretos para lograr looks que son tanto sofisticados como casuales, sin importar la ocasión. Vamos a empezar hablando de las texturas. Una de las formas más efectivas de elevar un pantalón a cuadros blanco y negro, es incorporando texturas interesantes en el resto del outfit. Por ejemplo, puedes agregar un suéter de punto grueso en un tono neutro que agrega dimensión y calidez al conjunto, mientras que una blusa de seda agrega un toque de refinamiento a tu look. Puedes combinar estas texturas creando un contraste visual atractivo que aporta un aspecto más fino y elaborado a tu apariencia. Además, puedes considerar accesorios como una bufanda de lana o un bolso para complementar el conjunto con un toque de lujo casual. Cuando se trata de combinar un pantalón a cuadros blanco y negro, los colores neutros son tus mejores aliados. Optá por piezas en tonos blancos, negros, gris o beige para el resto del outfit. Esto te permitirá que los pantalones se conviertan en el punto focal del conjunto. Por ejemplo, una camisa blanca o un blazer negro crea una base elegante y atemporal sobre la cual los pantalones van a destacar sin esfuerzo. Este enfoque también es ideal para mantener el look refinado y sofisticado, perfecto para una mujer que busca un estilo chic pero minimalista. También puedes agregar toques de color. Aunque los pantalones a cuadros blanco y negro son llamativos por sí mismos, puedes agregar un toque de color para elevar tu outfit al siguiente nivel. Puedes optar por piezas en tonos vibrantes como el rojo, el verde, el azul o el amarillo para crear contraste y agregar interés visual. Por ejemplo, una blusa en color vivo o un par de zapatos llamativos o incluso un saco pueden influir energía y personalidad a tu look sin comprometer la elegancia. Este enfoque es perfecto para una mujer moderna y segura de sí misma que no teme destacar entre la multitud con su estilo audaz y único. Experimenta con estampados No tengas miedo de mezclar estampados cuando combines un pantalón a cuadros blanco y negro. La clave para dominar este estilo es mantener un equilibrio entre los patrones para evitar que el outfit se vea abrumador. Por ejemplo, puedes combinar tu pantalón a cuadros con una camisa a rayas delgadas o un suéter en estampado floral. También puedes optar por camisas de encaje. Este enfoque agrega un toque de originalidad y creatividad a tu look, mostrando tu habilidad para jugar con las tendencias de una manera elegante y sofisticada. Incorpora elementos casuales Aunque los pantalones a cuadros blancos y negros tienen un aire refinado, también puedes adaptarte fácilmente a un estilo más casual. Para lograr un look relajado pero chic, puedes combinar los pantalones con piezas cómodas y casuales como una remera básica o una campera de jean o de cuero. Completa el conjunto con unas zapatillas blancas o botines informales para un toque de mornida y frescura. Este enfoque es perfecto para una mujer que busca un estilo versátil y cómodo sin sacrificar la elegancia. Dominar el arte de combinar un pantalón a cuadros blanco y negro es una habilidad que puede llevar tiempo de experimentación, pero los resultados valen la pena. Ya sea que optes por un enfoque elegante y refinado o prefieras un estilo más casual y moderno, Estos pantalones son una pieza clave para crear outfits que te hagan sentir segura y a la moda en cualquier ocasión. Experimenta con diferentes combinaciones, juega con las texturas y los colores y sobre todo divertite expresando tu estilo único a través de tus looks. Me encantaría que me cuentes en comentarios cómo usas actualmente tu pantalón a cuadros blanco y negro. Nos vemos en el próximo video.